Y hay tiro de esquina que va a venir del sector derecho por parte de Cauterucho Juega la pelota para Caneo, la devolución para Cauterucho Afuera está para pegarle a esa pelota Romero, otra vez pelota para Cauterucho Puede estar, se pegó Cauterucho por abajo, gol de Quilmes Gol de Quilmes Gol Se Quilmes, Caneo, Caneo, vio la pelota que venía enviada por Cauterucho Después del paso en profundidad de Cauterucho, Cauterucho tiró el centro a la puerta del área chica Y Miguel Caneo, ahí estaba para pescar esa pelota y mandarla al fondo del arco A los 42 casi de la primera etapa, cuando se moría la primera Ahí está, la pelota para que la toque entre Caneo y alguien de Colón Ya me lo vas a confirmar Ramazzotti, por ahí me están diciendo que es en contra el gol Pero Caneo apuró, apuró a Manuel Gigliotti que bajaba a dar una mano Creo que Gigliotti en contra el gol, lo cierto es que Quilmes le gana a Colón 1 a 0 y complica independiente Quilmes 1 en el cementerio de los elefantes Todavía no está muerto el grano del sur Quilmes 1, Colón 0 Tiro libre, peligrosísimo a favor de Quilmes 3 minutos 30 de la segunda etapa, lo bebí por la radio Por ahí espía en radio en Ribanavia Está para pegarle a esa pelota Pablo Lima También está Miguel Caneo a los 3.41 Está cerca del segundo quilo, si pasa puede ser Si pasa es gol, si pasa es gol Si le pega Caneo, también está Lima A ver quién le roba Caneo Gol 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 De Quilmes Miguel Caneo, te lo dije Si pasa es gol, si le pega Caneo Porque Lima le iba a pegar de zurda más fuerte por afuera de la barrera Y no sé si tenía tanto lugar para la comba Caneo le pegaba por arriba y entró Porque estaba totalmente tirado al palo izquierdo a Pozo Miguel Caneo ahora sí No queda ninguna duda Fue el autor del segundo gol de Quilmes Y todos festejan con espuma para todos Para Omar de Felipe, para el banco de suplentes Y para ese Quilmes que quiere salir de ahí abajo Y complicar más a Independiente Me imagino al hincha del rojo Pero me imagino al hincha cerro de cero Que está festejando este gol de Miguel Caneo Para que Quilmes le gane a Colón 2 a 0 Se viene Lizari, abre por derecha para Caneo Le pegó el arco Él en la pelota va para Cauterucho Está el tercero Cauterucho Gol de Quilmes ¡Gol! Gol de Quilmes Cauterucho Entró por la izquierda después del tiro de Caneo Se fue la pelota desviada por Cauterucho Con la visión del goleador Siguió la trayectoria Le ganó la espalda a Luis Castillo Tocó el balón y a los 15 En el cementerio de los elefantes Hace pata ancha el cervecero Que se aleja de la zona del descenso directo Martín Cauterucho Cerca de los 16 Quiere bajar del terón al partido Quilmes 3 ¡Colón 0!